El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Cuando van de compras quieren que las cosas se las vendan en su justo precio, ¿no es cierto? Y cuando el que cobra se aviva usted se enoja, ¿no es cierto? Porque aquí llamamos viveza la picardía. Bien, vamos a hablar precisamente del justo precio. Va a prestar bien atención porque es una palabra que está bien marcada en la escritura. El Rey David y los ancianos de Israel llegaron a cierto lugar vestidos de cilicio y cada uno de ellos había venido, venía más bien llorando y gimiendo. Tenían un dolor profundo de arrepentimiento. Y fue así que llegaron a una montaña en particular que daba a Jerusalén. David estaba mirando de una manera diferente. Quería medir sus fuerzas en el número de hombres que tenía en su ejército. Cuando digo que estaba mirando de una manera diferente, quiere decir que había quitado los ojos de Dios, su estratega, y los estaba poniendo en la cantidad, el número de hombres que tenía en su ejército. Se había olvidado por completo que el mayor estratega en todas sus guerras que él tuvo y en todas sus victorias habían sido dirigidas por Dios. Y en esta ocasión, él censó al pueblo. Hizo un censo que estaba prohibido precisamente para no confiar en la fuerza humana. Fíjese en Jeremías capítulo 17, verso 5. Encontró Jeremías 17, 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque esa confianza hace de la carne su brazo. Es decir, que se apoye en fuerza humana. Porque pensando en esa fuerza, su corazón se aparta de Dios, se aparta de Jehová. Entonces, David había pecado al hacer un censo no autorizado, porque también su corazón se había deslizado de su continua, perenne confianza en Dios. Y ya él estaba pensando en su fuerza, en la fuerza del número de sus soldados, en la cantidad de gente que tenía en su ejército. Y esto para Dios es una deslealtad. Esta fue, en realidad, una rebelión. Y una rebelión seria para un hombre como David. Porque no es simplemente cualquier censo. La rebelión en su interior fue la que despertó la ira del Señor. Y con esa actitud, él y toda la nación recibió un juicio que está registrado en Primera de Crónica, capítulo 21. Aún así, cuando empezó la mortandad y comenzaron a morir la gente que él mismo había censado, el ángel del Señor se le apareció a David y a sus hombres y les instruyó que edificaran un altar al Señor en un lugar cercano. Entonces, David estaba a punto de entrar en un momento principal, esencial en la historia. No solamente de su vida, sino de la vida de Israel. Y llegaron hasta el monte Moriad, el mismo lugar donde siglos atrás, Abraham, el padre ancestral de Israel, llegó a ofrecer a su hijo Isaac en un acto de suprema adoración a Dios. Y David estaba a un paso de ese lugar. Por eso digo que llegó a un lugar que no era una montaña cualquiera, era el monte Moriad, donde Dios probó la devoción de su siervo en Génesis, capítulo 22. Seis siglos habían pasado. Y aunque nada visible se veía del altar, la memoria del viaje de Abraham e Isaac a Moriad es incuestionable adoración y es una realidad viva que ardía en el corazón de Dios. O sea que cuando uno logra tocar el corazón de Dios, es cuando comienzan a suceder cosas en la vida de uno. ¿Dónde fue que llegó David con los ancianos de Israel? Vestidos de cilicio quiere decir que estaban en ayuno, estaban totalmente deshechos de tanto llorar por la mortandad del pueblo. Y el ángel le dijo a David, edifica un altar en este terreno. Pero el terreno tenía dueño, pertenecía a un hombre llamado Ornán, en primera de Crónicas 21, 18, y Araúna en segunda de Samuel 24, 18, pero es el mismo. Ornán o Araúna, el jebuseo. Él era uno de los pocos jebuseos sobrevivientes que fueron enemigos permanentes de Israel durante largo tiempo y estaba viviendo el hombre fuera de Jerusalén en el monte Moriad. Tuve la oportunidad de ver esto, está Jerusalén a un lado y el monte Moriad está al otro lado. Cuando uno sube a visitar aquí, este lugar conocido como Araúna, el monte de Araúna, el terreno de Araúna, entonces de aquí se ve allá al otro lado de la montaña. Cuando David se convirtió en rey, conquistó a los jebuseos capturando al jefe de la ciudad de Jebús y la rebautizó con el nombre de Jerusalén. Ahora en este tiempo, solo unos pocos jebuseos vivían todavía en esa área. Entre ellos, Ornán, el jebuseo, quien era dueño de esa cercanía donde David estaba parado. Ornán estuvo mirando al rey junto con los ancianos de Israel cuando se postraron en el suelo delante de Dios e increíblemente este jebuseo estaba en pánico porque estaba contemplando al rey y a los ancianos y estaba contemplando al ángel también con la espada en la mano suspendido en el aire entre el cielo y la tierra. Debe haber sido una escena terrorífica para Ornán el jebuseo mirando a un lado, mirando al otro lado y sale corriendo y se postra delante del rey David ofreciéndole voluntariamente todo lo que él tenía. Compruébelo en Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 22 al 23. Entonces dijo David a Ornán Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová y dámelo por su justo precio, por su cabal precio para que cese la plaga en el pueblo. Y Ornán respondió a David Tómelo, haga con él, mi señor, lo que a usted le parezca Aún le voy a dar los bueyes para el holocausto Los trillos como leña También le voy a dar trigo para la ofrenda de grano Era su terreno, eran sus animales, eran sus trillos, era su trigo Señor, yo lo doy todo Pensemos en esto Este hombre no era judío Era jebuseo Él no tenía derecho de estar en esa tierra Especialmente desde que Dios le había dado A Israel la promesa de la tierra de Canaán Incluyendo la tierra de los jebuseos Pruébelo Éxodo 13.5 Y cuando Jehová te haya llevado a la tierra del Cananeo Y del Eteo Del Amorreo Y del Ebeo Y del Jebuseo La cual juró a tus padres que te daría Tierra que destila leche y miel Harás esta celebración en este mes Esa tierra de quien era Del pueblo de Israel David como rey conquistador Podía justificarse tomando lo que le pertenecía a su reino Pero hay que prestar atención Hay que prestar oídos a las palabras del jebuseo Y a las palabras de David Él le dijo yo lo doy todo Veamos ahí primera de crónicas 21.23 Y Ornán respondió a David Tómalo para ti Y haga mi señor lo que bien le parezca Aún le voy a dar los bueyes para el holocausto Los trillos para la leña Y trigo para la ofrenda Yo lo doy todo Y David le dice En el verso 24 Entonces el rey dijo a Ornán No Yo le doy todo No Sino que efectivamente la compraré por un justo precio Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo Ni voy a sacrificar holocausto Que no me cueste nada Y dio David a Ornán Por el lugar El peso de 600 ciclos de oro Son dos cosas importantes aquí Una Darlo todo Y dos No ofrecer sacrificios a Dios Que no te cuesten nada Al igual que Abraham Antes que él David no ofrecería a Dios Aquello que no le costara nada Él pagaría el precio Justo Segunda de crónicas 3 1 Dice Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén Donde En el monte Moriad Que había sido mostrado David su padre En el lugar que David había preparado En la era de Ornán Jebuseo Cuando Salomón edificó el templo Eligió el mismo sitio El mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac Donde David ofreció el sacrificio vestido de silicio Y donde pagó el justo precio por aquel lugar Hoy en día Para los verdaderos cristianos Cristo mismo es su templo Y ciertamente Él es templo de todos los hombres Porque él es nuestro rescate Él pagó el justo precio Por cada uno de nosotros Además A través de nuestra unión con Cristo Y de la unión de unos con otros Nosotros también nos hemos convertido en el templo de Dios Para que aprendamos a no medirnos con estándares bajos Porque Dios revela a través de su luz Una gran verdad Que fue mostrada a través de la historia del pueblo de Dios En Abraham O cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo al monte Moriad Él estaba llevando lo que más amaba Cuando David llegó hasta el monte Moriad Para sacrificar a Dios Y aplacar el juicio Él pagó caro 600 ciclos de qué? De oro Salomón En el mismo lugar edificó el templo En el monte Moriad Y cada uno pagó un precio justo Y Cristo también pagó un precio justo Precio de rendición Precio de entrega con su vida Y Dios no quiere nada menos para nosotros O de nosotros Hoy el templo espiritual de Dios está siendo reedificado En el Mesías Jesucristo En el Mesías Jesucristo Y judíos y gentiles Se unieron a través de la muerte de Cristo en la cruz Quiere decir que de dos pueblos Hizo un pueblo que es la iglesia Y la iglesia tiene que entender Que cada parte de la iglesia Tiene que pagar también un justo precio La salvación no es gratis La salvación no es gratis Es gratis ¿Por qué? Porque hubo alguien que la pagó Por un precio justo Esta unidad No es una simple reunión de personas Si no es la ascensión de las naciones Al monte santo del Señor Ve ahí el Salmo 15 Verso 1 y verso 2 Para que lo vaya entendiendo Dice el Salmo Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El verso 2 dice El que anda en integridad Y hace justicia Y habla verdad en su corazón E Isaías 2.2 Y acontecerá en los postreros días Que será establecido el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Entonces tenemos con nuestros antepasados En la fe El derecho de poder ser hijos de Dios A través del sacrificio de la sangre Para ofrecer sacrificios personales No es algo superficial No algo que no cueste nada ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos en amor Como decía Pablo En sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Que eso es nuestro culto inteligente O sea que el sacrificio es vivo Pero en un mundo saturado Enviciado de autogratificación y engaño Debemos enseñar que hay un costo Para volvernos a la semejanza de Cristo No podemos ofrecerle a Dios Lo que es de otro Ni presentarnos delante de él Con sacrificios que no nos cuesten nada La salvación es gratis para nosotros Pero el que la pagó lo dio todo ¿Qué es lo que quiero enfatizar con el justo precio? Quiero enfatizar que el precio de ser cristianos En tiempos modernos Es pasado por alto por muchos cristianos Si en verdad una persona ha pasado de las tinieblas a la luz Quiere decir que ahora tiene luz En el entendimiento La luz le hace ver Y entender a quien pertenece Y se coloca voluntariamente al servicio de aquel Que lo sacó de las tinieblas a la luz Se pone al servicio de aquel Que lo adquirió a precio de sangre Eso es lo que la mayoría no entiende La luz te va a mostrar Que tienes un nuevo dueño Dueño y Señor Y tenés que comenzar a agradarlo y glorificarlo Al comenzar esta nueva forma de vida Se pierden amigos Y se comienza a experimentar el rechazo Y la manera más rápida para ser menospreciado Es tomar en serio las cosas espirituales Abandonar la vieja vida Y quitar los ojos del mundo Y de los ídolos Ahí Todos comienzan a mirarte Y hablar para vos Fulano está hecho el santo Fulana está hecha la santa Se ha vuelto un religioso Es una religiosa Y comienza el rechazo Cuando eras un cristiano tibio Y tenías una doble vida Nadie te respetaba Pero tampoco te hablaban O te decían tantas cosas a vos ¿Sabes por qué no te decían? Porque no te consideraban santo Sino uno más de su grupo Y todos estaban tranquilos Pero ahora ¿Qué has cambiado? Ahora que tuviste hambre de Dios Comenzaste a dejar tus pecados Los ídolos de tu vida se quebraron Ya no quieres ser más un falso y tibio cristiano Ahora quieres escudriñar la palabra Y los demás comienzan a despreciarte Porque ya no eres de su reino No tienes el mismo amo No tienes el mismo patrón Y ahora que buscas las cosas de Dios También tienes discernimiento Y ves cosas en la iglesia Que antes tampoco te importaban Pero ahora ves a muchos Que hacían exactamente lo que vos hacías Gente sin compromiso Gente con doble vida Pero ahora te repugna Ahora te molesta Sin embargo Era lo que vos mismo hacías ¿Qué ha pasado? Luz de arriba ¿Qué ha pasado? Revelación De arriba ¿Qué pasó? Discernimiento Has sido despertado Has cambiado Dios te ha dado convicción Y ahora tienes una carga Dada por Dios Carga por la iglesia Dada por Dios Pero en lugar De que tus amigos se alegren Tus amigos te entiendan Van a comenzar a decir Que te estás volviendo loco Hechos capítulo 7 Verso 23 al 25 Le vino al corazón ¿A quién? A Moisés Le vino al corazón El deseo de visitar a sus hermanos Él era el que pensaba Que sus hermanos comprenderían Entenderían Que Dios les daría libertad Por mano de Moisés Pero ellos No habían entendido Nada Moisés fue tocado Maravillosamente Por la mano de Dios Y fue despertado Acerca de la esclavitud Del pueblo de Dios Ve ahí en Hechos 7 27 Dice Moisés Dice Moisés Fue el hombre más Dócil del mundo Fue consumido Usado por Dios Y hay algo ahí Movido proféticamente Por él Y Moisés deseaba Que sus hermanos Oyeran Y vieran Lo que Dios Iba a hacer Con ellos Pero en lugar De esto Ellos lo rechazaron Diciendo ¿Quién lo ha puesto A este Por gobernante Por gobernador? ¿Quién lo ha puesto Por juez? Por consejero Sobre nosotros ¿Por qué? ¿Por qué decían Todas esas cosas? Porque no entendían Absolutamente Lo que Dios Quería con ellos ¿Sabían de las promesas? Sí ¿Se consideraban Hijos de Dios? Sí Pero no Entendían Nada Ahora ¿Quién puede Entender esto? Nadie A menos que Dios Le muestre ¿Y a quién Va a mostrar Dios? A los que Le buscan No entiende Porque está Ciega Por eso Es que quiero Mostrarte Quiero advertirte De acuerdo A la palabra De Dios Que es parte Del proceso Del caminar En la fe Del que decide Caminar De acuerdo A la voluntad De Dios El que decide Caminar De acuerdo A la voluntad De Dios Uno Va a ser Rechazado Dos Va a ser Echado Y tres Va a ser Apedreado Y si yo Pregunto ahorita ¿Cuántos quieren? Silencio Pero se están Perdiendo Un grandísimo Privilegio Primero Serás Serás Rechazado Si abandonas El mundo El mundo Te abandonará Jesús Tuvo Muchos Seguidores Hasta que La palabra De Dios Le sonó Dura Le sonó Demasiado Exigente La multitud Ama Los milagros Ama La bulla Pero no Quiere Pagar El precio Justo Esta es una Situación Que cada Cristiano Debe Afrontar En estos Últimos Tiempos Te va Te va Apartar De la Palabra O te Vas A convertir La verdad De Dios Señala Tu pecado La verdad De Dios Te corrige La verdad De Dios Te quita La venda De los ojos Para que Veas Como es En realidad El mundo La verdad De Dios Te hará Vivir En la luz Sacará A luz Tus secretos Más Profundos Juan Capítulo 3 Versos 20 Al 21 Dice Porque Todo Aquel Que hace Lo malo Aborrece La luz ¿Quién Aborrece La luz? El que Hace Lo malo Y no Viene A la luz ¿Por qué No viene A la luz? Para que Sus obras No sean Reprendidas Pero el que Practica La verdad Viene A la luz ¿Para qué? Para que Sea manifiesto Que sus obras Son hechas Nuevas En Dios Así que Por estar En la verdad Se paga Un justo Precio Por estar En la verdad También serás Echado Así vas a saber En qué nivel Estás Jesús Advirtió En Juan 16 2 Los expulsarán Dijo De las Sinagogas Y aún Viene la hora Cuando cualquiera Que los mate Pensará Que rinde Servicio A Dios Jesús Jesús Dijo Estas cosas Les digo Para que No se Entristezcan No se Sorprendan Cuando las Iglesias Tibias Los arrojen Los van A arrojar Porque no Conocen A mi Padre Ni me Conocen A mí Juan 16 3 Recuerde Que Jesús Sanó A un hombre Que había Nacido Ciego Y el Hombre Que Hue Sanado Hue Traído A la Iglesia Para ser Interrogado Por los Religiosos Fariseos Sus Ojos Se habían Abierto Un Milagro Prodigioso Había Acontecido El Hombre No podía Ver Y El Señor Le dio La vista Así que Le preguntaron Al hombre ¿Quién Te abrió Los ojos? Y Él Ni siquiera Sabía Y Él Dijo Una Cosa Sé Que Habiendo Sido Yo Ciego Ahora Veo Se Alegraron Los Religiosos De que Este Hombre Hubiera Recobrado La Vista No Juan 9 34 Dice Respondiendo Le Dijeron Tú Naciste Del Todo En Pecado Y Nos Enseñas A Nosotros Y Lo Expulsaron Al Hombre Así que Te van A Expulsar No Te Dejan Disfrutar De La Vista Que Dios Te Ha Dado El Hombre Ciego Representa El Remanente Santo ¿Quiénes Son Esos? Son Aquellos Cuyos Ojos Han Sido Abiertos A La Santidad De Dios No Es Solamente Para Ver Es Ver La Santidad De Dios Los Que Han Sido Despertados A La Santidad De Dios Son Los Únicos Que Pueden Decir Antes Estaba Ciego Pero Ahora Veo Así Así Que Si Pretendes Caminar De Acuerdo A La Voluntad De Cristo Debes Estar Preparado Para Soportar Que Te Critiquen Que Te Echen Porque Dirán No Nos Juntemos Con Este Ya Está Demasiado Fanático O Demasiado Fanática Hay Un Precio Justo Que Pagar Por Servir A Cristo Pero Vale La Pena Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto El Domingo Domingo Gracias por ver el video.